He trabajado con Regis, que le gustaría que tomase las riendas del equipo. Tenemos que dar la cara con estos equipos que vienen y bueno, estoy contento. Es una etapa nueva para mí, una etapa nueva para la selección, con nuevas ideas, nuevos retos, nuevo equipo. Vienen de un mundial y eso viene muy rodados, vienen con el mismo pack, los mismos jugadores y estamos comentando que vienen todos los fuertes top 14. Pero bueno, estamos con ganas de plantar este partido, con mucha ilusión, muchas ganas y jugar en Madrid es una gozada. Es para decir un poquito el balón del contacto, ya que ellos son muy fuertes en el punto de encuentro, en la velé, en la touch, en los racks, así que vamos a intentar tener un balón limpio, un balón rápido para intentar desplazarlo lo antes posible, ya que tenemos unos tres cuartos bastante rápidos, bastante hábiles y con ganas de meter ensayo. Que vengan, que vengan a vernos porque van a disfrutar, no va a ser el partido de Uruguay ni mucho menos, que fue un partido muy parado, las condiciones no acompañaron para nada nuestro juego y yo creo que hemos visto las condiciones del campo y yo creo que va a ser un partido rápido, un partido de juego a la mano, que creo que al rugby español le gusta que tal como vamos.